Entrenamiento del día para triatletas de nivel medio y avanzado. Esta es una sesión que me gusta mucho y funciona muy bien para mejorar tu umbral. Soy Pedro Linares y estás en Modo Salud Deporte, el canal para nadadores y triatletas novatos y experimentados. Iniciamos con un acondicionamiento de 200 metros estilo cron, 100 metros patada con tabla y 200 metros utilizando el pull boy. Seguidamente, 8 por 50 metros ejercicios de técnica. Y ahora sí, viene lo bueno. Los siguientes bloques los nadarás entre 84 y 93% de tu zona de frecuencia cardíaca máxima y con 30 segundos de descanso entre cada bloque. 3 por 350 metros cron con 15 segundos de descanso. Seguidamente, 3 por 250 metros cron con 15 segundos de descanso. Y para continuar, con 3 por 150 metros cron con 15 segundos de descanso. Y finalizamos estas series de umbral con 3 por 50 metros cron con 15 segundos de descanso. Y por último, 200 metros vuelta a la calma. Si quieres más entrenamientos como este, dale un like, suscríbete y déjame un comentario. Compártelo con tus amigos. A continuación, el siguiente video te va a ayudar a mejorar en triatlón. ¡Suscríbete y déjame un comentario! ¡Suscríbete y déjame un comentario! ¡Suscríbete y déjame un comentario!